Hola que tal amigos bienvenidos sea nuevamente a un vídeo más de su canal que hacer en Cancún el día de hoy los llevaré a conocer al Ventura Park Ventura Park es un divertidísimo parque acuático ideal para familias de todas las edades se ubica al final de la zona hotelera de Cancún en Punta Nisuc rumbo al aeropuerto abren todos los días a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde para llegar a este lugar usted puede disponer del medio que más le convenga una de las opciones menos comunes es rentar un automóvil o solicitar el servicio de taxi o transporte con pick up desde la comunidad del lobby de su hotel obviamente con un cargo extra la última opción y que normalmente recomendamos es el del servicio colectivo que el parque ofrece totalmente gratis en distintos horarios a partir de las 9.30 de la mañana asegúrese de que al momento de reservar su paquete también esté reservado su espacio de transporte gratuito ya que para disponer de ella es únicamente bajo reservaciones los paquetes para disfrutar del parque Ventura son variados empezando del básico hasta el del todo incluido con nado con delfines dentro de las instalaciones usted encuentra ríos y albercas con olas artificiales toboganes, puentes colgantes, bungee y una mini montaña rusa ponga en prueba su destreza piérdale el miedo a las alturas en las tirolesas maneje los go karts deje que sus hijos disfruten de los juegos mecánicos o 4D cuando tenga sed disponga de cualquiera de nuestros bares y disfrute de nuestro variado buffet de alimentos y postres ¡Gracias! 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 Aquí los esperamos Visita nuestro sitio web para aclarar cualquier duda o reservar su espacio y no olvide suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like si la información que encontró aquí le fue útil ¡Hasta pronto! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias!